¿A qué grupo pertenecemos? Si no nos acercamos, ¿sí? Usted está en una fiesta, sentadita en una silla, ¿sí? La gente baila y de repente un tipo, que tiene la suerte de ser el tipo que a usted le gusta, se abre paso entre la gente, se le acerca y le dice una cursilería típica de nosotros los hombres. Le dice, buenas noches, con todo respeto, tengo dos noches pensando en las 25 maneras que podría tener para quitarte ese vestido. Usted lo ve, es el tipo que le gusta, le dice, me permite un momentito, agarra el celular y se mete al chat de todas sus amigas y le dice, acabo de conocer a un tipo salvaje, pero atrevido a la vez. No saben lo tierno que es al mismo tiempo, ¿sí? Pero si usted está sentado en la misma silla, ¿sí? Y viene abriéndose paso el tipo que tiene la mala suerte de que es el que a usted no le gusta, el tipo se acerca y le dice, buenas noches, con todo respeto. Bueno, llevo dos noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventarme para quitarme ese vestido. Usted le dice, me permite un momentito, agarra su teléfono y llama al 911. ¿Cómo sabía ese muchacho? Usted sabe las ganas que tenemos nosotros de volver a decir las cosas por libertad, de que yo pueda agarrar un día la guitarra y gritar a los cuatro vientos sin miedo de que pueda tener represalias, cosas como, no es ninguna verga la acción sexual. Pero no me gusta verla en el cuerpo y con todo el tuyos pecho saber, un túverón, víctima de la gran edad. Será porque no me gustará la pincería Que creo que tú desnudeces tu mejor reducería Por eso es que me gustas tan y como ves Incluso ese par de libras te va Si te vienes en tu piel quedes toda y detrás No dudaré en promover tu cintura El calinarme de tu desnude Para aflojar los disfraces de afuera De una mejor manera No me voy a hacer ningún comentario de la temperatura que tiene La humana me voy a guardar para mí Desnude que no habrá diseño que te quiere mejor Que el de que queda ajustada tu figura Desnude que no hay ningún tiempo que vista una flor Sería como una barra en la hermosura Desnude que la naturaleza no se equivoque Si te hubiese querido con ropa Con ropa me haces nació Deja llenarme de tu destudé Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Y ahora aquí por mí te tengo así Desnude precisamente en frente Desnude también un poquito claramente Con tus contenidos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Contigo de tu reja Quederte será solo el inicio Antes de perder el juicio Que el de que queda ajustada tu figura Desnude que no hay ningún tiempo que vista una flor Sería como una barra en la hermosura Desnude que la naturaleza no se equivoque Y si te hubiese querido con ropa Con ropa me haces nació Deja llenarme de tu destudé Para vestirme por dentro Aunque sea un momento 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 Como una barra en la hermosura Como una barra en la hermosura Gracias.